La quinta generación de Pokémon, una de las generaciones más queridas por los fans de esta franquicia que introdujo muchas novedades que se quedarían ya no solo en sus videojuegos, sino también en nuestros corazones. Y como esta es la sección más apoyada y también querida del canal, hoy os traigo sus 100 curiosidades que quizás no conozcáis. Es cierto que todas las regiones están inspiradas en lugares reales y Tesellia está inspirada en Nueva York. Meloeta como tal no tiene género en los videojuegos, pero en el anime se refieren a ella como si fuese una checa. Los Pokémon que se encuentran bajo un estado determinado cambian su animación a partir de esta generación. En Pokémon Blanco y Negro 2, después de haber vencido a Enen en su propio castillo, aparecerán sus Pokémon en las rutas en las que combatimos contra él en Pokémon Negro, y en Pokémon Blanco. A partir de la quinta generación, si tenemos un Pokémon que ha sido envenenado, a este no se le restarán los puntos de salud fuera de combate. Y aparte, esta generación fue la que más Pokémon de tipo acero introdujo. En algunos lugares de Tesellia, si pulsas el botón B, algunos entrenadores se moverán más rápido o directamente cambiarán su posición. En las ruinas submarinas de la Bahía Arenisca hay una baldosa del suelo que tiembla ligeramente, situada cerca de donde está la Tabla Acero. Si os fijáis bien, las serpentinas que están en la cabeza de Keldeo en su forma brío, hacen referencia tanto a Cobalion, como a Virithion, como a Terrakion. Cuando se estrenó la quinta generación hubo un rumor bastante fuerte de que Alomomola era la evolución de Lubdis, cuando esto realmente es falso, aunque se parezca notablemente. A ver que esto quede entre nosotros, pero son jodidamente iguales, tronco. A partir de esta generación se cambió el método evolutivo de Fibas a Milotic, siendo esta vez por un intercambio con Escama Bella, en vez de subir su cualidad de belleza. Si os fijáis bien, en la región de Tesellia los nombres de los líderes de gimnasio como de su campeón están basados en plantas. La quinta generación fue la que más Pokémon de tipo dragón introdujo. Según vas avanzando en el videojuego de Pokémon blanco y negro, las cajas del sistema de almacenamiento de Pokémon van a ir aumentando. Esta generación es la que más Pokémon Shiny te asegura conseguir, con los casos de Weevil, Dratini y Axorus. Y sí, se dice Weevil, sí, yo también he flipado, pero se dice así. La habilidad e ilusión de Zoroark en Zoroark, el maestro de las ilusiones, le permite usar los movimientos de los Pokémon en los que se transforma, mientras que en los videojuegos únicamente cambia su apariencia. En Pokémon Conquest, un spin-off de esta franquicia, los Pokémon no tienen género, pero para evolucionar de Kirli a Galade, su entrenador debe de ser un hombre, y con Snorunt a Frostlass, su entrenadora debe de ser mujer. Aparte, este videojuego es poco conocido porque no nos llegó a nuestro idioma, siendo uno de los Pokémon más desapercibidos, al menos en España. Y como tal, Conquest se ambientaba en la Japón feudal, pero comete algunas incongruencias, como el hecho de que te aparezca en Mewtwo cuando se supone que este Pokémon fue creado artificialmente. Con la incursión de Zorua y de Zoroark, Dito, Mew y Latias, son los únicos Pokémon capaces de convertirse en otros Pokémon. Como tal, Tesellia también exploró el buceo, haciendo que Joen no fuese la única región con tal exploración. Madre mía, ¿no sería yo aquí un Gustavo Adolfo Bécquer con este pareado? Según la Pokédex, la gente del pasado de Tesellia utilizaba los excrementos de Darumaka para calentarse en invierno. Es ahora cuando debo decir, menuda mierda. La quinta generación es donde más Pokémon se han agregado, con un total de 156. Serperior es el Pokémon más alto de todas las evoluciones de los iniciales. La Pokédex de Tesellia es la única que no registra evoluciones de Pokémon de otras regiones. Cattleya, un integrante del alto mando de Tesellia, ya tuvo una aparición en la cuarta generación de Pokémon, en el Castillo Batalla. Zekrom y Reshiram son de los Pokémon legendarios más fáciles de capturar por su alto ratio de captura, pudiendo capturarlos con una Blood Ball nada más empezar su combate. La habilidad Toque Tóxico, una habilidad introducida en esta generación, tiene una diferencia entre Japón y Occidente, ya que en Japón tiene un 50% de posibilidades de envenenar por contacto al Pokémon rival, mientras que en Occidente, esto se rebaja al 30%. Por favor, pausad ahora mismo el vídeo y probad a decir a lo Momola al revés. ¿Lo has hecho ya? Perfecto. Te habrás dado cuenta de que su nombre es un palíndromo, dato que también ocurre con otros Pokémon como Eevee o con Ho-Oh. La decimocuarta película de Pokémon es la única que, como en los videojuegos, tiene dos versiones distintas con sus respectivos Pokémon exclusivos. Hydreigon es el Pokémon que más niveles necesita para llegar a su propia etapa final de evolución. Entre otros Pokémon, Larvesta y Arceus son Pokémon que aprenden movimientos cada 10 niveles. Tornadus es el único Pokémon de tipo volador puro. El nombre de Palpitoad se debe tanto a Palpitation como a Toad. Existieron diferencias en los sprites de la beta de blanco y de negro con los que finalmente salieron al mercado. Existe un bug en el gimnasio de Ciudad Teja que nos permite atravesar distintas rocas. La En Sueño Wolf fue una Pokéball introducida en esta generación y era exclusiva para los Pokémon del Bosque Nexo. Serperior, Emboar y Samuroth se basan en guerreros de diferentes culturas, en este caso en las culturas de Francia de Luis XIV, en la Antigua Grecia y en la Japón feudal, respectivamente. En Ciudad Esmalte existe un glitch que nos muestra una caja que es imposible de ver, siendo catalogado este glitch como la cajonera fantasma. Junco es el único líder de gimnasio de tipo hielo con todos sus Pokémon de hielo puro. Sesmitol se inspira tanto en el sapo de Surinam y en los efectos de la resonancia capaz de crear terremotos. Como os habréis fijado, el pelo de Milo, Zeo y Maíz se inspiran directamente en las evoluciones de sus Pokémon. Timpole se basa en un renacuajo y en unos cascos para escuchar música. Hasta la quinta generación no existió un Pokémon de tipo dragón puro en su última etapa evolutiva, y además las MT solo podían ser enseñadas una vez hasta la llegada de esta generación. Dedenne se basa tanto en un hamster japonés como en una antena de televisión. En los combates de las anteriores generaciones, únicamente veíamos parte de la espalda de los Pokémon, y ya en esta generación se permitió ver todo su cuerpo entero. Como he mencionado, la mejora gráfica de Pokémon no solo se notó en un aumento de la perspectiva, sino que también se pulieron detalles como la sombra de los Pokémon, las cuales ya eran muchísimo mejores en vez de ser meros círculos. En la ruta 19 utilizando Surf, podemos utilizar un pequeño fallo de programación para atravesar una de las paredes de la zona. Según con quién nos encontremos del trío de genios, se desarrollará un clima u otro. En Pokémon Blanco y Negro 2, si vamos a la Isla Libertad con un Victini en nuestro equipo, este saldrá de su Poké Ball para dar una vuelta por la habitación. Esto además es una referencia al método de obtención de este Pokémon en blanco y en negro. El trío de las nubes basa sus nombres en una deidad en concreto, Eneolo, Dios de los Vientos, aunque cada uno de ellos se enfoque tanto en los tornados, como en los truenos, como en la tierra. Victini es el Pokémon que más movimientos propios posee, y aunque nos cueste creerlo, este mismo Pokémon no posee como tal un número en la Pokédex de Tesellia, aunque aparezca el primero, siendo identificado como un 0-0-0. Por primera vez los gimnasios eran distintos entre sí, ya no eran clónicos como habíamos visto desde fuera, y cambiaban totalmente los unos de los otros. Emboar es el único Pokémon inicial de tipo fuego que no tiene la misma habilidad oculta que sus prevoluciones. De hecho, las habilidades ocultas fueron un concepto nuevo creado en esta misma generación. Todos los objetos clave que existieron en la anterior generación aparecían en los datos de estos videojuegos. Por mucho que os esforcéis, es imposible capturar a Reshiram o a Zekrom en su forma shiny en esta generación. El primer contacto que tuvimos con esta generación fue en 2010 con Zorua y con Zoroark, los cuales fueron denominados como el misterioso Pokémon Z. Y esta misma quinta generación fue la primera en compartir una generación anterior en la misma consola, en este caso, con la Nintendo DS. Mirto es el primer campeón que no podemos volver a retar hasta habernos pasado la historia de su videojuego. Irónicamente, los mismos Pokémon de este entrenador sufren una bajada de nivel en blanco y negro 2 cuando se supone que al ser un videojuego que transcurre dos años después, deberían de haber aumentado su nivel. Por primera vez tendríamos una profesora en vez de un profesor. Moona posee una leyenda urbana de que fue un Pokémon pensado para la primera generación, ya que una entrenadora de las primeras ediciones de Pokémon nos hizo una alegoría de dicha criatura. En la decimocuarta película, la habilidad tino victoria de Victini en vez de aumentar la precisión de sus movimientos, lo que hace es aumentar su potencia. Muchas ciudades de Teselia tenían nombres asociados con materiales de construcción, como por ejemplo, Pueblo Arcilla o Ciudad Porcelana. Si hacemos un golpe crítico, la animación que se generará será diferente a la original. A diferencia de anteriores ediciones, la mascota de Negro y Blanco 2, es decir, Kyurem, no puede ser capturado en la misma historia principal antes del alto mando. Por primera vez tendríamos cambios de estación en un videojuego de Pokémon, esto generaría además que apareciesen distintos Pokémon dependiendo de cada una de las estaciones. Y aunque cueste creerlo, Teselia es la región que cuenta con más líderes de gimnasio, teniendo un total de 14. La llegada de esta generación fue un punto de inflexión ya no solo en cómo se quiso concebir el inicio de su aventura, en la que no tendríamos contacto con Pokémon de pasadas generaciones, sino que las rutas se reiniciarían desde cero creando un nuevo recorrido. Existe una equivocación bastante común al pensar que Teselia fue la primera región basada en Estados Unidos, cuando realmente fue la segunda ya que la primera era la de Aura. Esta misma generación es la que cuenta con más formas alternativas de Pokémon. En el comienzo de Blanco y Negro 2 se nos entregan 10 Pokéball y no 5 como en las anteriores entregas. Tirtouka es el primer Pokémon fósil que no es tipo roca primario a diferencia del resto de fósiles que ya conocemos. Además, este Pokémon guarda un increíble parecido con un Pokémon Beta, que no salió al final en los videojuegos de Aura y Plata, pero que apareció en una revista de 1997. Si probáis a capturar a un Pokémon en una nueva zona de Blanco y Negro 2 y después lo intercambiáis en las ediciones anteriores, no os especificará el lugar en el que se capturó. Las estadísticas de ataque, ataque especial, defensa y defensa especial están invertidas entre Kyurem negro y Kyurem blanco. Aunque Ferrosid no posee ninguna extremidad, puede aprender ataques como garra metal. Otra incongruencia de la decimoquinta película de Pokémon es que Kyurem no necesitaba a la punta ADN para transformarse. En un principio, el nexo de Selia estaba pensado para aparecer en las primeras ediciones de Blanco y Negro, pero por falta de tiempo pospusieron su aparición en Blanco y Negro 2. La campeona Iris comparte grandes similitudes con Pluvio, al tener en cuenta que ambos fueron líderes de gimnasio que en ediciones posteriores se alzarían como campeones de la región. Además, en un episodio especial del anime, tendríamos uno de los combates más increíbles protagonizado tanto por su personaje como por el de Débora, en el que se enfrentarían como dos auténticas líderes de Pokémon de tipo dragón. El sprite de Simipú realiza las acciones del popular juego de piedra, papel o tijera. Vigíeme, un Pokémon que no posee alas puede aprender el movimiento ala de acero. Hasta ese preciso momento, Conkeldur era el Pokémon de tipo lucha, con la estadística de ataque más alta. Timbur, Gurdur y Conkeldur se inspiran en trabajadores de construcción, en payasos de circo, y en el paso del tiempo en humanos y en las propias construcciones. Los nombres de los ataques que estáis viendo en pantalla llevan implícito el tipo de los Pokémon a los que representan. Si dormimos a un Watchog, apenas notaremos diferencia en su sprite porque sus ojos no son los grandes círculos que vemos en su rostro, sino los pequeños puntitos de su interior. Según la Pokédex de blanco y negro, Scrafty lanza ácido por la boca, sin embargo, no aprende ningún ataque relacionado con ácido. La máscara que lleva Yamask sujeta es la que posteriormente tendrá en su frente Cofagrius. Una de las aportaciones de esta generación fue el musical Pokémon, que se encuentra directamente inspirado en Broadway y en el que podíamos vestir a nuestros Pokémon. Si nos enfrentamos a un Zoroark salvaje, la melodía del combate será distinta a la que acompaña al resto de combates contra Pokémon salvajes. Y como buena referencia al mundo animal, si intentamos dormir tanto a un Joltik como a un Galvántula, estos dos Pokémon jamás cerrarán sus ojos porque no poseen párpados. Además, el mismo Joltik forma parte de los cinco Pokémon más pequeñitos que existen. A Cryogonal le pasa lo mismo que le sucede a Mew, que al no tener género y poder aprender atracción, este movimiento no le sirve absolutamente de nada. Entre Headmor y Durant se establece un vínculo de depredador y depresa, teniendo en cuenta que uno se basa en un oso hormiguero y el otro en una hormiga. Como tal, esta generación ha sido la única que no ha aportado ninguna preproducción o una evolución de Pokémon de entregas anteriores. Y los espadachines místicos hacen referencia a los tres mosqueteros de Dumas y en el que Keldéos sería una especie de D'Artagnan. Y poquillo más que no dir gente, espero que os haya encantado este vídeo. Si ha sido así no olvidéis de dar al botón de me gusta, suscribiros para más contenido así, para contenido chachi mariachi. No olvidéis dejar abajo en la caja de comentarios qué pensáis acerca de este vídeo, acerca de estas 100 curiosidades de la quinta generación. O si queréis comentar alguna que otra curiosidad que me he dejado en el tintero. De verdad que muchísimas gracias por el grandísimo apoyo que dais a estas curiosidades, de verdad que muchísimas gracias por valorar el gran trabajo que es traeroslas y nos vemos como siempre en la próxima. Así que ya sabéis, chao.